Vámonos y que sea la rueda chaparritaniza Pasa para Chalde, para Perón, para Chino y Chivar Pasa para el mocho y contira Para Pancho y contira Para el barco Vámonos y con la rueda chaparrita Vámonos y con la rueda chaparrita Se canta Vámonos y con la rueda chaparrita Pasamos a Mezeingo de jalante Con un vape, para Mgeord Pasamos a Ch을구, Chichor ¿Vale? Pasamos a Chaltito Goticua, Ad Beat Pasa a San Pedro Debate a su grita Y también El Espina, la Canaria ¡Azá para los ejércitos de la burla! ¡Ahora! ¡Azá! ¡A la rabla! ¡A la feira! ¡A la barra de la ciudad! ¡A la barra de la ciudad! ¡A la barra de la ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ernesto y Galán, Miguel! ¡Gracias! 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 Para subir subes uno ¡Gracias! Vi AOH display Camita Menegas, el topo aquí, el Chineca se nos va a dar más. Pasado para el famoso, rapido, ya está apareciendo. ¡Suscríbete al canal!